Finalmente Javier Mascherano dio a conocer la lista de 23 jugadores que van a estar entrenando en la selección argentina sub-23 para jugar frente a Paraguay. Una serie de amistosos es la última vez que se reúne el grupo antes de conocer la lista definitiva de 18 jugadores que representarán a la selección argentina en París 2024. Vamos a conocer los nombres, las lecturas que podemos hacer al respecto y las ausencias que tiene esta lista. Es un grupo reducido si se quiere comparado con los 27, 28, 29 que habitualmente vemos en una lista de convocados. Javier Mascherano generalmente elige esto, trabajar con grupos reducidos para poder darle más minutos a cada uno de ellos. De hecho vamos a ver jugadores o en realidad posiciones que solamente tienen un jugador dentro de esta lista. Empecemos con los arqueros, Leandro Bray y Fabricio Iacovic. El primero de Boca, el segundo de Estudiantes de la Plata. Los dos arqueros que vimos en el preolímpico, hasta acá no hay sorpresa. Lo que sorprende es que no hay un tercer arquero, teniendo en cuenta que son dos partidos podría haber un tercer arquero. Y eso nos da la sensación que estos dos arqueros van a los Juegos Olímpicos. Uno va a la lista de 18, el otro va a la lista de reservas y se sumaría un arquero mayor. Que se está haciendo todo lo posible para que sea Emiliano Martínez ese arquero, pero todavía hay que confirmarlo. Incluso nos da la sensación de que si no es Dibu Martínez será otro nombre, pero será arquero el tercer mayor de la selección argentina. Recordemos que esta semana salió la noticia de que Otamendi y Julián Álvarez recibieron el permiso para poder integrar la selección argentina en los Juegos Olímpicos. Pasemos a los defensores. Joaquín García, Gonzalo Luján, Kevin Lomónaco, Marco Di Césare, Bruno Amione, Damián Fernández y Lucas Esquivel. Novedades. Hace mucho tiempo que no estaba Lomónaco. Es la primera vez, si no me equivoco, de Damián Fernández en la selección argentina. Y Bruno Amione había estado convocado, pero se cayó de la convocatoria por lesión en la gira por México que tuvo la selección argentina sub-23. Acá, la ausencia de Valentini, que sabemos que está en conflicto con Boca por el contrato y eso hace que no vaya a la selección olímpica. Me sorprendió la presencia de Gonzalo Luján. Si hay hinchas de San Lorenzo o gente más informada que yo, sabrá aclararlo en comentarios. Pero yo tenía entendido de que era una situación similar a la de Valentini, pero aparece en esta lista. No está Glavinovic, jugador de Newell's World Boy de Rosario, que para mí lo hizo muy bien en la gira por México. No está Quirós, central zurdo, que para mí caía de Maduro, que con la ausencia de Valentini, Aaron Quirós iba a estar en la lista de la selección olímpica. Cabe aclarar que esta lista se va a ir modificando y no es la lista definitiva para ir a los Juegos Olímpicos. La idea es ver jugadores que por ahí no se pudieron ver muchos y algunos que ya tiene controlados de darle descanso. No está Pelegrino, Marco Pelegrino, que estuvo en la gira por México, jugador que estuvo en la Salernitana y ahora vuelve el Milan. No está Valentín Gómez, jugador de Vélez Arfiel, que es sorprendente porque está haciendo un año muy bueno. Valentín Gómez, que es el central izquierdo de la última sub-20, de la que jugó el Mundial para la selección argentina. Y no está Román Vega. Y me sorprende la ausencia de Román Vega por el hecho de que solamente está como lateral izquierdo Lucas Esquivel del Paranaense. Y teniendo en cuenta que serán dos partidos amistosos con Paraguay, era una buena oportunidad para ver a otro nombre. Pero solamente aparece Esquivel en ese sector del campo de juego. Pasemos al mediocampo. Cristian Medina, Kevin Zenón, Ezequiel Fernández, Juan Nardoni, Alan Varela y Santiago Gese. Acá los tres jugadores de Boca, el mediocampo titular de Boca. La sorpresa, por decirlo de alguna manera, es Kevin Zenón, que es la primera vez en mucho tiempo que aparece en una lista sub-23 de la selección argentina. No fue citado para el Preolímpico, no estuvo tampoco en la gira por México y ahora aparece en esta selección la presencia de Alan Varela. Si se consigue el permiso de Alan Varela, que estamos bastante cerca de conocer esa noticia y parece que va a ser favorable, es un gran refuerzo para esta selección. Entendiendo que es un jugador que está próximo a venderse al Liverpool, por lo que parece, o por lo que se está informando en Portugal. Eso podría empanear un poquito este permiso, pero a día de hoy parece que está todo acordado para que integre la selección argentina olímpica en París 2024. Con la ausencia de Enzo Fernández, que parece que no va a ir porque el Chelsea no lo presta, la presencia de Santiago Gese en esta lista toma mayor relevancia. Jugador del Olympiacos, que viene a ser una Conference League muy buena, que se sabe que tendrá mercado, que lo más probable es que vaya al fútbol alemán, por lo que se está informando. Pero hoy por hoy aparece en esta lista, estuve hablando con los chicos de relevo hace muy poquito y del orgullo que significaba para él aparecer en una lista, en una prelista, por decirlo de alguna manera, de cara a los Juegos Olímpicos. Y vestirse con la ropa de la selección argentina. Ausencias importantes. Perrone, que hizo un gran año en Las Palmas. Un jugador que vuelve al Manchester City y cuando son jugadores del exterior no sabemos si es gusto de Mascherano o ausencia de un permiso. Nico Paz, que para mí era un jugador muy interesante para sumar a esta selección. Un chico que no tuvo participación en gran parte del segundo semestre de la temporada en la primera división del Real Madrid, pero sí en el Real Madrid B. Y es un jugador muy interesante si conseguís el permiso para llevar al Juego Olímpico. Barri Nechea, que me da la sensación que corre la misma suerte que Soulet. Que a Soulet directamente no lo cedieron ni para estos amistosos. Todo indica que tampoco se ha cedido a los Juegos Olímpicos. Carlos Alcaraz, que estuvo en la Juventus, ahora vuelve al Southampton. Es un hombre que nos gustó en la gira por Japón, en este caso. Y no apareció en el Preolímpico porque no hubo permiso y ahora tampoco aparece una vez terminada la temporada. Y Federico Redondo, jugador del Inter Miami, que fue uno de los jugadores más importantes que tuvo el Preolímpico. En general la selección Argentina Sub-23 tuvo buenos pasajes. El ex mediocampista de Argentinos Juniors que tampoco aparece en esta lista. Para destacar lo que decíamos, la presencia de Varela y de Gese, dos jugadores muy importantes. Primera vez desde que somos olímpicos que aparece el jugador del Olympiacos. Y pasamos al ataque, enganches, tricuartistas, delanteros, un poquito de todo. Diablito Echeverry, Thiago Almada, Thiago Fernández, Pablo Solari, Giuliano Simeone, Luciano Gondú, Lucas Beltrán y Santiago Castro. Una nómina variada, con nombres nuevos, como por ejemplo puede ser el de Thiago Fernández y el de Giuliano Simeone. Con la reiteración de la presencia de Gondú y de Castro en esta lista. Dos nueves que fueron al Preolímpico, pero teniendo a Julián Álvarez y a Beltrán, para mí corre riesgo la presencia de Santi Castro y de Luciano Gondú en la próxima cita olímpica. Y se reafirma lo de Diablito, lo de Thiago Almada y lo de Pablo Solari. Para mí una de las grandes noticias es la presencia de Giuliano Simeone. Que es la primera vez que varia el predio de Ezeiza como jugador de selección. Nunca integró una selección juvenil y le aparece ahora esta posibilidad. Después de cerrar un gran año con el Alavés, recordemos, se lesionó en septiembre. Recién volvió en febrero a tener contacto con la pelota. Y hasta mediados de marzo no tuvo continuidad en el Alavés. Terminó siendo un jugador muy importante para mantener la categoría en el equipo del País Vasco. Y creo que es un jugador muy interesante teniendo en cuenta que el permiso de Alejandro Garnaccio está cada vez más difícil. Tener como win izquierdo a Giuliano Simeone para mí es una garantía. No será Garnaccio, pero sí es un jugador muy interesante. Que puede ubicarse en cualquier lugar del ataque. Cuando era más chico lo conocimos como delantero. Puede jugar detrás del 9, puede ir por las dos bandas. Mucho sacrificio, entrega el 300%. Y creo que le va a venir muy bien a esta selección sub-23. Ausencias. Soulet, no le dieron el permiso. Pepo de la Vega. ¿Por qué pongo a Pepo? Porque iba a estar en el preolímpico, finalmente no estuvo. Y ahora tampoco aparece. No estuvo por lesión. Bonanote, lo que decíamos. El Brighton parece que no va a ceder ni a Bonanote, ni a Barco para los Juegos Olímpicos. Así que también cae de esta convocatoria. Baltasar Rodríguez de Racing. Panchito González de Newells. También ausentes. Dos nombres que fueron alternativa en el preolímpico. Y de a poco se van separando. Langoni de Boca. Se hablaba de la posibilidad de que también esté. Ya Boca tiene muchos convocados. Y eso hace que meter uno más puede ser una complicación. Panicelli. Creo que es un jugador que podría haber sido convocado. Porque viene también de una lesión. Gran presente en el Alavés. Alternó en primera. Lo hizo muy bien cuando le tocó jugar. Y creo que es un nombre interesante. Que se podría haber sumado a esta lista. Y Alejo Vélez. El problema de Alejo Vélez. Que el último recuerdo de Alejo Vélez que tenemos. Es en el Mundial Sub-20. Después con la venta a Inglaterra. Y después la sesión a España. Jugó prácticamente nada. Alejo Vélez. Pero lo ponemos en la lista de los ausentes. Una muy buena convocatoria. Por parte de Javier Mascherano. Para enfrentar a Paraguay. No tenemos días. No tenemos sede. Pero sabemos que durante esta fecha FIFA. De 10-12 días que habitualmente tiene. Que arranca el lunes 3 de junio. La selección argentina va a estar enfrentando a Paraguay. El otro equipo representante de Colmebol. En París 2024. Me gustaría que en caja de comentarios me digas. ¿Qué te parece esta lista de Javier Mascherano? ¿Qué jugador te sorprende que esté? ¿Qué jugador te sorprende que no esté? De todo eso queremos que... Quiero que charlemos. Les mando un abrazo grande. Y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.